Ok, ahora quiero que practiques volar a baja altitud. No te recomiendo que vueles a baja altitud durante un juego normal, pero eventualmente necesitarás esta habilidad, especialmente en el modo de capturar la bandera. Volar a baja altitud es la manera más rápida de acostumbrarse a pro-flight y es solamente para motivos de entrenamiento. Volemos bajo y entre los árboles, sígueme por favor. Nota que no recibes daño siempre y cuando golpees los objetos muy ligeramente. Volar en pro-flight es muy fácil. Ok, ahora vamos a intentar dar unas vueltas alrededor de los puentes de en medio. Para nuestra primera vuelta quiero que lo hagas muy despacio, así que asegúrate de mantener oprimido el botón L2 para frenar. Durante esta vuelta no vayas a soltar el botón L2. Si chocas, repite el ejercicio hasta que lo puedas hacer sin chocar. Muy bien, ahora vamos a intentarlo otra vez, pero a velocidad normal. Suelta el botón L2 y da otra vuelta. El único botón que debes de mover es la palanca izquierda. Bien, finalmente da otra vuelta a máxima velocidad. Mantén oprimido el botón L2 para ir a máxima velocidad y da otra vuelta. Sigue practicando hasta que lo puedas lograr sin chocar. ¡Excelente! Te recuerdo que sigas haciendo esto hasta que te sientas cómodo volando en ProFlight. Ahora te voy a enseñar cómo hacer una vuelta de 180 grados, mejor conocida como la Powerslide. Vuela como lo harías normalmente y luego gira mientras oprime los botones L2 y R2. Si lo deseas, también puedes hacer un Powerslide de 360 grados, así. Uno de los beneficios de ProFlight es que puedes girar rápidamente sin usar el Powerslide. Para girar, inclina la palanca derecha para voltear tu avión en la dirección que quieres girar y luego jala las dos palancas hacia abajo. Finalmente nivela tu guardia con la palanca derecha. Es así de fácil. Experimenta moviendo las palancas en diferentes direcciones y sigue practicando. El siguiente ejercicio es útil para activar el modo hover en el momento adecuado. Vuela debajo de un puente, voltea tu guardia jalando las dos palancas hacia abajo y oprime el triángulo y aterriza. Vamos a intentarlo de nuevo. Vuela, jala el avión, oprime el triángulo y aterriza. El truco para hacer esto es ver el mapa en el lado superior derecho de tu pantalla. Oprime el triángulo cuando estés directamente arriba de la bandera. Practica lo más que puedes, valdrá la pena. Con ProFlight puedes volar de cabeza. ¿Ya te mareaste? Esta vez casi choco contra un arco, así que recuerda oprimir triángulo para evitar estrellarte. Por último te voy a enseñar como esquivar misiles. Empuja las dos palancas a la posición de 10 en punto y luego jalalas de regreso a la posición de las cuatro empuja. Hagámoslos de nuevo. Empuja y jala. Empuja, jala. Sigue practicando. Conforme te vuelvas mejor, podrás hacerlo mucho más rápido. Podrás hacerlo rápido, algo así. Ya que te vuelves mejor, podrás esquivar misiles mientras giras, algo así. ¡Felicitaciones amigo! Te acabas de graduar de la Escuela de Aviación de Warhawk. Si quieres unirte al clan, visita nuestra página, clanmxg.webs.com.